Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver precisamente con el piloto, el joven alemán Mick Schumacher porque como sabemos Mick Schumacher es ahora el nuevo piloto de la Ferrari Driver Academy y bueno, el programa de jóvenes talentos de Ferrari ha anunciado el nuevo fichaje del hijo del heptacampeón mundial de Fórmula 1 Michael Schumacher en un comunicado oficial y bueno, no fue nada difícil decir que Ferrari le dijera no al apellido Schumacher y bueno, muy bueno lo que hicieron en Ferrari para recibir con los brazos abiertos a Mick Schumacher que bueno, recordemos que el apellido Schumacher tiene mucha historia en Ferrari y en la Fórmula 1 y bueno, recordemos que actualmente ya hay otro Schumacher formándose en el automovilismo que es el hijo de Ralph Schumacher David y que podría estar compitiendo en la Fórmula 1 y bueno, en cuanto a Mick, bueno, le deseo la mejor de la suerte espero que él pueda hacer un buen trabajo como lo hizo su padre en Ferrari y bueno, espero que sea muy buen piloto Mick Schumacher en Ferrari y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, comifuera, chao